Cierren, bueno acomoden bien el círculo Acomoden el círculo Eso, siéntense Siéntense Ya, ¿cómo se sintieron? Bien, bien Pues ya, esto es el nombre oficial que anunciamos en las redes Taihen Jutsu Que es una de las disciplinas que están adentro del Jutsu Que es todo el arte de saltar, rogar, caer sin lastimarte Ser ágil, esconderte Bueno, no, eso es otro arte Pero se usa mucho al esconderte Con los arrastres Todavía no hemos llegado a los arrastres Ya los han visto muchas veces en las clases Pero igual voy a prepararles una clase Donde tengamos arrastres y tengamos alguna didáctica Para que le pongamos un plus y no sea aburrido ¿Sí? Ah, sí, sí Entonces, pues ya Eso vimos por hoy Hoy repasamos agilidad, las rodadas ¿Hubo alguna rodada que no viéramos? De todas las básicas Están todas, ¿no? Vimos A lo mejor hay algunos saltos más avanzados que no metimos Pero porque es una clase básica, por así decirlo Aunque muchas de las cosas que estuvimos haciendo no fueron tan básicas Como los tigritos y los servicios de coordinación ahorita al final O los parados de mano y la de carro, ya no Faltan ya nada más algunos saltos Creo que es, este... redondilla... Yo no sé hacer... Campana Campana Redondilla y campana Y ya Vamos De ahí en fuera, pues los tigres es stars Hay dos tipos de tigres De una vez les aclaro eso El Ichitobyukemi El tigre para saltar altura Tienes... Se recomienda que brinques de frente Y caigas de frente Y el que es... El Maitobyukemi Que es para distancia Se recomienda que caigas en rodada de hombro Por la distancia hacia adelante ¿Sí? Entonces Ichi es de frente Por eso hoy les insistí mucho Trabajen con eso en sus rodadas Esto de, por ejemplo, la de frente Tener siempre las plantas Porque tienen todavía el vicio de que cruzan las piernas Y se levantan con las piernas cruzadas Y eso en el combate no es bueno Porque si te levantas con las piernas cruzadas Caes comprometido en una guardia comprometida Debes poder caer siempre en una guardia apropiada Y para eso tienes que educar tus piernas Para que si vas a robar de frente Caigas siempre parado Yo sé que ustedes nunca lo van a usar Que nunca se van a pelear en la calle Nunca van a tener esa necesidad Son tan inteligentes Que siempre van a poder Aun si se les acercara un conflicto Lo van a poder resolver con su inteligencia Y con sus palabras como buenos ninjas Pero como deporte Y como arte está chido Está chido que todavía puedas rodar Y ser ágil A la edad que sea Yo tengo amigos de mi edad Tengo 47 años Tengo amigos de mi edad Que ya están llenos de canas Y ya no se pueden ni mover Ya parecen ancianos Porque han llevado una vida sedentaria Porque nunca hicieron este tipo de cosas Yo afortunadamente todavía puedo Hoy voy para 50 años Y todavía puedo brincar y saltar Tal vez no como chamaco todavía Pero sí todavía puedo Pero es por eso Porque he estado puliendo Y te deseo lo mismo Pule mucho Trabaja mucho Tú también Javier ¿Cuántos años tienes? 50 Así que sí ayuda El saltar Sí te ayuda mucho el nin A que te hagas bien ágil Pues ahí está La clase de hoy Ya la tenemos grabada para video Para la guía Hoy vimos segunda parte de Taijen Jutsu Después seguiremos viendo más ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta Sobre la clase de hoy? Sobre la agilidad? Sobre la jugada? Yo tengo 57 años Ah tú tienes más Sí es cierto Me siento como de 20 Qué bueno Felicidades Eres el más ruco de nosotros Soy él Eres este Yo soy el abuelito Eres especial Eres especial Nadie a todas hace eso A todas todos ya se dan por vencidos Y ya están todos enfermos Y con 50 mil achaques Ya no pueden hacer nada Andan hasta con bastón algunos O ya andan así todos bien despacito Pero pues es resultado de la vida También puede ser tu genética Pero es buena genética ¿No? Sí Qué bueno Pues esa es la vida del shinobi Moderno ¿No? Ya no existen los ninjas Se extinguieron Pero nosotros que estamos jugando al ninja Pues la vida moderna del ninja moderno Es esta ¿No? El entrenarnos El venir temprano Aunque nos dé flojera Aunque esté lloviendo Aunque haga frío Aunque esté húmedo Aunque esté lleno de lodo Aunque se vaya a ensuciar mi ropa Aunque estoy acostumbrado a obligarme a salir de la zona confort Para seguir trabajando Esa es la idea ¿No? El cuerpo solo es un pretexto para seguir chambeando ¿Qué hora es? 10 de los 5 ¡Ay! 10 de los 1 ¡Ay! No sé Así es que tú estás adelantado Bueno pues ya vamos a cerrar la clase De una vez Bueno 6a 6a Ya 7u